Música Este mundo es muy bonito y ya lo anduve rodando Por eso quiero que lleven con el mariachi tocando Ante no llores muchachos que yo lo he de estar gozando Música Y si al correr de donde está abandonado Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las cruciales de aquella cruz olvidada Hunden la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Música Música Adiós sinceros amigos bendiciones de mi madre